¿Quieres grabar? ¿Queda alguna duda respecto a eso? ¿O nada? ¿No? ¿Están leyendo? ¿Yosimio ya empezaron? ¿Yosimio? ¿Sí? Sí, yo ya lo estoy leyendo y me gustó. Ah, qué bueno, sí, ya les dije que será muy bueno. Ah, y la Javi también. Dígame, ¿cuál va el capítulo? Voy en el número, no recuerdo bien, pero recuerdo que era cuando nuestro protagonista logra escapar del zoológico. Ah, ya, 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 va ahí. Yo voy en el capítulo 20, la Javi. ¿Y cuál es ese número? A ver, que me dice, ¿cuándo es la prueba del libro Yosimio? Es el 27 de septiembre, de vuelta del 18. Ya ese día voy a abrir la prueba. Y eso, ven, sí, es bueno, bueno el libro, ven, y es chileno, y la forma de que describe los espacios, como va contando la historia, es muy buena. Y después va avanzando, y uno queda así, plop, de las cosas que van sucediendo y cómo la gente no se da cuenta. Pero como que es un poco raro el tiempo. ¿Cómo el tiempo, Javi? A ver, ¿cómo, Javi? Tengo, ¿dónde está el de Yosimio? Ah, sí, es que como que, lo que pasa es que como que va contando la historia, las vivencias del simio, pues. Entonces como que se va acordando también. Sí, va contando esas partes. Miren, acá tengo el análisis del libro de Yosimio. Aquí está el análisis. Voy a tener que igual darle una vuelta. Ah, como que no le cae así, tiene como unos cambios de tiempo. Y ahí uno se empieza a hacer... Pero acá tengo todo el análisis del libro para después, para que vayamos revisando. Y yo lo leí el año pasado. Ya, qué bueno que vayan avanzando y que les haya gustado el libro. Y es muy, muy, muy bueno. Ya. El día de hoy vamos a comenzar con la unidad dos... No, perdón, la unidad tres, relatos de misterio. Oh, debí haberle puesto así como unidad, relatos de misterio. ¿Se ve el pago? Sí. Compartil, cortil, 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 sonido. Ya, y a ver... Sí. Ya, y vamos a ir a trabajar el enigma policial. Y dice, el objetivo es explicar en un cuento policial el enigma y las principales acciones que permiten resolverlo. Ya, vamos a trabajar el enigma policial. Y para esto vamos a observar el siguiente video para responder estas preguntas. Las voy a dejar aquí para que vayan viendo las preguntas mientras se ve el video. La pregunta dice, ¿Quién terminó siendo la enigmática mujer? ¿Cómo llegas a esa conclusión? ¿Por qué crees que se titula el ajuste? ¿Y qué permitió llegar a esa conclusión? ¿Qué es la intención comunicativa del cortometraje? Parece que estas no son las preguntas. Profe, el video. El copyright. No sé por qué te conservo todavía. Si quieres te ayudo tirarlo. Hijo, bienvenido por favor, pasa y toma asiento. ¡Suscríbete al canal! No sé por qué te conservo todavía. No sé por qué te conservo todavía. Tienes razón. ¿Quieres whisky? No, ya no bebo. Haces bien, no seas como tu padre. Pero dime, ¿qué te trae aquí? Mis estudios. Necesito dinero para entrar a la universidad y aún no encuentro un trabajo estable. ¿Pero no tenías una propuesta hace un par de días? Sí, esta semana me junto con un par de personas para ejecutar un pedido. Pero aún así no es dinero suficiente. No te preocupes, tu padre de alguna manera te va a ayudar. Pero ahora bien, ve con tu madre, aprovecha y come algo. Gracias padre. Sabía que podía confiar en ti. ¿Usted es el famoso detective Lebride? Sí. ¿En qué le puedo servir? Un valiente asesinó a mi padre y la policía no quiere hacer mucho. Que desgracia lo me encuentra. Que Dios tenga la gloria de su padre. Por favor, tome asiento. Dígame, ¿qué puedo hacer por usted? Necesito venganza. ¿Y usted es el indicado? Por lo que entiendo ha matado a un miembro muy importante de la mafia. Muy valiente de su parte. ¿Matar? No sé si me atrevería de vuelta a eso. Aquello fue un accidente. Soy un detective, no un asesino suelo. Usted sabe que está más que preparado. Además la paga, valdrá la pena. Bueno, este, yo podría ver el expediente. Y analizarlo. Pero lo de cometer un asesinato, eso sí que no. Le ofrezco 10.000 dólares. ¿10.000 dólares? Por la cabeza de ese malviviente. ¿Estás segura de esa cifra? No creo que vaya a haber ningún inconveniente. Me alegro mucho de su decisión. Él hace negocios cerca de aquí. Por lo que averigüe, se viste de una forma particular. Le recomiendo que se vista como él. Así pensará que es de los suyos. El resto de la información está en el sobre. Ahí estás, maldito. Tal y como te imaginabas. ¡Suscríbete! 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 No fue nada personal. solo solo que solo solo ahora sí ya vamos con las preguntas pucha el Santiago se le apagó el compu por eso no entendió bien pero igual cuando les suba la clase les voy a subir el link aquí está el link en el video de YouTube por si quieren ver de nuevo el video ya el cortometraje ya dice ¿quién terminó siendo la enigmática mujer? ¿quién era la mujer del video? ¿quién era la mujer del video? la novia del hijo me dice el Maximiliano ¿quién dicen ustedes? ¿quién era la mujer del video? ¿alguien tiene el audio prendido? ahí está vamos 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 no sé me dice el patricio ¿quién era la mujer del video? a ver voy a poner voy a poner esto ahí vamos a ver de nuevo un poquito te extrañé tienes razón tienes razón ¿quieres whisky? no ya no bebo haces bien no seas como tu padre pero dime ¿qué te trae aquí? mis estudios necesito dinero para entrar a la universidad y aún no encuentro un trabajo estable pero no tienes una propuesta hace un par de días ahí de Javi también me dice que no entendió mucho ya ahora ya vimos el video ya veámoslo le voy a poner pero desde el principio pero para que vayamos viendo aquí las preguntas ¿ya? sí el patricio me dice parece que ya veámoslo de nuevo para los que no alcanzaron que se les apagó el compu pero vamos a ir sacando las preguntas de aquí mismo ya lo voy a poner desde el principio vamos viendo los personajes ¿ya? ¿les parece? dedito para arriba para abajo ya perfecto y ahí vamos de nuevo no sé por qué te conservo todavía si quieres te ayudo tirarlo hijo bienvenido por favor pasa y toma asiento sabes que no es recomendable que vengas al trabajo qué linda forma de decir o la hija te extrañé tienes razón ¿quieres whisky? no ya no bebo haces bien no seas como tu padre ya ahora acabamos de saber que el hijo o sea este joven que muere cierto es el hijo del detective y ahí el patricio me escribe los personajes son el detective la mujer y el hijo del detective ya bien hasta ahí vamos bien pero dime ¿qué te trae aquí? mis estudios necesito dinero para entrar a la universidad y aún no encuentro un trabajo estable ¿pero no tenías una propuesta hace un par de días? si esta semana me junto con un par de personas para ejecutar un pedido pero aún así no es dinero suficiente no te preocupes tu padre de alguna manera te va a ayudar pero ahora bien ve con tu madre aprovecha y come algo gracias padre sabía que podía confiar en ti ¿usted es el famoso detective Lebride? si ya ojo aquí llega la mujer y es donde tenemos la pregunta recuerden que el cuento este video se llama el ajuste ¿qué es un ajuste? ¿a qué se referirá como un ajuste? arreglar algo exacto ¿cierto? como arreglar algo como un ajuste de cuentas ya muy bien continuamos ¿en qué le puedo servir? un valiente asesinó a mi padre y la policía no quiere hacer mucho quiere hacer una cuenta que Dios tiene la gloria de su padre por favor toma asiento ¿quién mató a su padre? y creo que la mujer es hija del narco que él mató y le tendió una trampa para que mate a su hijo ven ahí el patricio va por ahí y recuerden que tenía aparte el video con una fotografía de como de un asesinato que está en el periódico dígame ¿qué puedo hacer por usted? necesito venganza y usted es el indicado por lo que entiendo ha matado un miembro muy importante de la mafia muy valiente de su parte matar no sé si me atrevería de vuelta a eso aquello fue un accidente soy un detective no un asesino sueldo usted sabe que está más que preparado ya hasta ahí de ahí podemos sacar porque ya vimos el final ¿quién terminó siendo la enigmática mujer? y el patricio me dice claro al parecer es la hija cierto de el narcotraficante o de este miembro de la mafia mejor dicho ahora ¿cómo llegaron a esa conclusión? y usted patricio ¿cómo llegó a esa conclusión? por la foto muy bien ahí tenemos ciertos pistas ahí ¿cierto? recuerden que el objetivo de la clase de hoy era explicar en un cuento policial el enigma y las principales acciones que permiten resolverlo y para eso tenemos que trabajar mucho la inferencia dice por la foto le puso gracias por vengar la muerte de mi padre y un beso exacto ahí tenemos cierto nuestra pista número uno y dice ¿por qué crees que se titula el ajuste? ¿cierto? eso ya lo respondimos porque ustedes me decían que es como arreglar algo un ajuste de cuentas y ¿qué creen ustedes? ¿cuál es la intención comunicativa de este cortometraje? ¿cuál es la idea de mostrar esto? ¿entretener? ¿entretener? ¿dice? ¿quién? ¿sí? ¿alguien más? recuerden que igual ahora vamos a empezar en esta nueva unidad que no solamente es como entretenerse con o imaginarse cosas sino que también ustedes sean parte de esta investigación ¿ya? vamos a avanzar un poquito más ya las pistas parecen oh ya está ya a partir de ese video que empezamos ¿cierto? a ver relatos de misterio y a recorrer ¿cierto? estas pistas vamos a observar los conceptos claves que vamos a trabajar en esta unidad ¿ya? que igual nosotros la vimos un poquito en la cuando hicimos la prueba ¿cierto? de dosis letal donde empezamos a ver estas palabras claves como enigmas ¿cierto? las pistas el asesinato etcétera ¿ya? vamos a ver este video explicativo que nos comenta eso las pistas parecen indicar que vamos a ver un video muy interesante veamos ¿cómo se llama el relato en el que aparecen crímenes misterios detectives sección policial del periódico más o menos no estuviste tan lejos se llama relato policial ¿dónde se ubican los personajes de este tipo de relato? en la ciudad bien ¿recuerdan que en la clase de historia vieron la revolución industrial en Inglaterra? sí cuando esto sucede la gente comienza a mudarse de los campos a las ciudades donde estaban las fábricas hasta ese momento aún en las ciudades la gente se conocía pero de pronto los habitantes de las ciudades comenzaron a convivir con muchas personas que les eran desconocidas ¿y tenían lugares para todos? no tampoco había trabajo para todos ni en el campo ni en la ciudad entonces algunos comenzaron a robar para poder subsistir hasta encontrar un trabajo que les permitiera vivir claro ya entendí además se perdían en la muchedumbre porque estaba lleno de gente exacto la policía estaría llena de trabajo sí tenía mucho trabajo es entonces cuando aparece el personaje del detective elemental Watson es verdad ¿de quién es esta frase tan conocida? de Sherlock Holmes la usaba cuando su amigo Watson comprendía finalmente cuál era el fondo del problema muy bien la clave de todo misterio consiste en fijarse en los pequeños detalles elemental mi querida Aulis sigamos viendo ¿sabes también que recuerdo? que el que relata el policial es siempre el ayudante sí pero el primer narrador de la historia es el detective él se la cuenta al ayudante es decir que nuestro narrador es el ayudante exacto en realidad él es quien le da el pie para que comente sus hazañas cómo resolvió el caso el ayudante es siempre menos inteligente que el detective en este tipo de relatos se busca poner de relieve la imagen del detective hasta incluso la policía a veces queda mal sí sobre todo en los relatos de Sherlock Holmes claro y en los de Dupin que es el personaje de Edgar Allan Poe también este autor fue el primero que dio a conocer este tipo de historias ¿hay otros detectives? sí ya te dije Dupin pero nunca aparece el nombre del ayudante el padre Brown y su ayudante flambó de Chesterton Cuarote y Mr. Huston de Agatha Christie hay muchos entonces volviendo sobre lo anterior el ayudante se convierte en narrador claro es el que lleva al lector dentro de los pensamientos del detective el efecto para los dos es el mismo quedan asombrados de su inteligencia tengo una duda ¿todos los detectives tienen ayudante? los de policial de Enigma sí ¿hay más? sí está también el policial negro mira principalmente lo que cambia es el personaje del detective tú dime las características del detective del policial de Enigma y yo te digo las del de policial negro por oposición listo trabaja por placer no necesita el dinero trabaja porque necesita el dinero para vivir es más inteligente que la fuerza policial no se destaca por su inteligencia duda ¿puede pertenecer a la policía? sí el detective del policial de Enigma es muy observador prácticamente no investiga el detective del policial negro no es que no sea observador sino que investiga sale de su oficina para resolver los casos todo lo resuelve en su mente no necesita recurrir a ningún otro tipo de técnica más que la observación recurre a cualquier tipo de técnica que le permita averiguar datos muchas veces sus investigaciones provocan nuevos crímenes utiliza el pensamiento lateral es decir piensa como el delincuente al que persigue no utiliza el pensamiento lateral sencillamente sigue las pistas que le va dejando el criminal ¿tiene un ayudante? no tiene un ayudante trabaja solo entonces como no tiene ayudante también cambia el narrador bien esa era la última como no hay ayudante no hay narrador testigo pero a ver Sherlock si lo que aprendiste te sirvió ¿quién es el narrador? de los personajes nadie es un narrador omnisciente en tercera persona común y corriente como los de los cuentos que todos conocemos me estoy sintiendo como Watson te felicito el caso se ha cerrado las pistas ya manejaban esta información niños y niñas manejaban esta información ahí el Patricio me puso son todo lo contrario el Santiago Buenumán sí no me dice el Patricio bueno no todos manejábamos esto de que existen porque uno dice relatos de misterio pero uno no sabe que existen como dos tipos de relatos de misterio esto del policial negro y el policial que es de enigma no más solamente ¿cierto? enigma policial y el otro del negro y si lo ponemos así en en dosis letal ¿qué tipo de de investigador teníamos? las pistas para ¿se acuerdan? el ¿qué tipo de investigador teníamos policial negro o o el de policía? ¿en qué? ¿en dosis letal? pues el único cuento policiaco que llevamos hasta ahora los dos ¿por qué los dos creo? ahí dice ah sí miren recuerdan que es cierto teníamos en dosis letal teníamos el que era miembro de la policía cierto que era investigador no obstante quienes llevaban la batuta a la investigación y a quienes narraba todas las acciones ¿a quién le narraba las acciones? exacto a Kevin y a Rose y ellos eran los principales personajes donde ellos eran los investigadores exacto y ahora ¿cómo definirían ustedes qué es un enigma? ¿qué es un enigma? ¿qué es un enigma? ¿qué es un enigma? un misterio exacto un misterio pero ¿es solamente el asesinato? ¿o es mucho más que eso? mucho más exacto mucho más es desde que aparece el asesinato y todo lo que conlleva eso todas las pistas todo eso es el enigma ¿ya? porque recuerden que solamente le ponemos el crimen y eso va a ser el asesinato alguien que está muerto etcétera no obstante tenemos un enigma que tiende a ser todo eso que nosotros no sabemos qué pasa ¿ya? y ese es el enigma ahora ¿cuáles son las principales características del relato policial según el video? si se me pierde un calcetín igual es lo que pasa es que el el Patricio me dice si se me pierde un calcetín igual es un enigma o solo son con asesinatos suele en los relatos policiales siempre haber asesinatos ¿ya? como que hay la muerte se investiga en torno a la muerte de alguien y ahí aparece el enigma ¿ya? o a veces hay un enigma y se provoca a partir de eso se provocan muchos más asesinatos es como lo que decía del policía negro dice que a partir de ello aparecen más asesinatos cuando se empieza a investigar ¿ya? ¿dónde se ubican los personajes de este tipo de relato? recuerden que vamos a hacer mañana como un mapa conceptual ya vamos a ver sobre los narradores porque recuerden que empieza a hablar sobre narrador omnisciente narrador testigo ¿ya? para ir trabajando con eso ¿ya? ya vamos a dejar eso hasta ahí y vamos a ver el siguiente la siguiente estrategia que vamos a aprender para explicar las acciones de un cuento policial ¿cierto? uno leer el cuento completo e identificar el enigma o misterio a resolver recuerden que puede ah miren aquí está la respuesta Patricia miren puede ser un crimen ¿cierto? o a veces es un robo muy bien se me había olvidado claro a veces ¿cierto? uno contrata un investigador privado porque me robaron algo o un secuestro ya etcétera luego dos identifico el personaje encargado de resolverlo es decir tengo que identificar si hay un intento un investigador privado un narrador o un policía etcétera tres destacar las acciones que llevó a cabo el personaje encargado de resolver el enigma ya acción uno acción dos acción tres acción cuatro etcétera y luego finalmente explicar brevemente cómo se resolvió se logró resolver el misterio y para eso vamos a leer el siguiente cuento que se llama la mano de Ramón Gómez de la cerna ya ojo ahí para que estén aquí escuchando atentamente y leyéndolo conmigo dice el doctor Alejo murió asesinado indudablemente murió estrangulado nadie había entrado a la casa indudablemente nadie y aunque el doctor dormía con el balcón abierto por higiene era tan alto su piso que no era no era de suponer que por allí hubiese entrado el asesino la policía no encontraba la pista de aquel crimen y ya iba a abandonar el asunto cuando la esposa y la criada del muerto acudieron desfavoridas a la jefatura saltando de lo alto de un armario había caído sobre la mesa las había mirado las había visto y después había huido por la habitación una mano solitaria y viva como una araña allí la habían dejado encerrada con llave en el cuarto llenos de terror acudieron a la policía y al juez era su deber trabajo era su deber trabajó les costó cazar la mano pero la cazaron y todos le agarraron un dedo porque era vigorosa como si en ella radicase junta toda la fuerza de un hombre fuerte ¿qué hacer con ella? ¿qué luz iba a arrojar sobre el suceso? ¿cómo sentenciarla? ¿de quién era aquella mano? después de una larga pausa al juez se le ocurrió darle la pluma para que declarase por escrito la mano entonces escribió soy la mano de Ramiro Ruiz asesinado vilmente por el doctor en el hospital y destrozado con ensañamiento en la sala de disección he hecho justicia ¿qué les parece ese cuento? me pareció me pareció interesantemente perturbador ¿cierto? era como primero muy como que estaba basado en un hecho real y luego empezó como una mano a caminar y fue como ¿cierto? ¿cierto? estuvo de repente un poco irreal ya la pregunta para responder es ¿cómo se resolvió el misterio de la muerte de doctor Alejo? vamos paso a paso primero identificar el misterio a resolver ¿cuál es el misterio de acá de este cuento? cuando saltó la mano ¿cierto? estuvo muy estuvo muy mal y muy irreal cuando saltó la mano ya hay un asesinato ¿cierto? la muerte recuerden que dice que está estrangulado hay que buscar las pistas ¿cierto? al principio del texto se indica que saben que murió ¿cierto? estrangulado el doctor Alejo pero no dice quién lo hizo y el misterio enigma es saber quién fue y por qué ¿cierto? es el enigma quién lo mató y por qué fue paso 2 identificar el personaje encargado de resolverlo quién va a resolver ¿cierto? este crimen ¿ya? y aquí lo está resolviendo ¿cierto? la esposa y la criada porque en realidad ellas fueron corriendo a decirle al detective porque el detective no dice nada el policía ¿ya? y ahí tenemos ¿cierto? cuando la esposa y la criada del muerto acudieron ¿cierto? a la policía y al juez y luego se convirtieron ¿cierto? la policía y el juez cuando ellos empezaron a escribir paso 3 destaco las acciones que la policía pero ya que no encontraron pruebas se fueron ¿cierto? al principio fue la policía pero no encontraron pruebas y luego a partir de que la esposa y la criada estuvieron haciendo aseo ¿cierto? ordenando se encontraron con esa mano ya vamos a destacar ¿cierto? los acontecimientos uno acudieron despavoridos a la jefatura ¿cierto? dos los policías y el juez capturaron la mano ¿cierto? tres finalmente el juez le da una pluma a la mano y hasta confiesa el crimen y devela el misterio ¿cierto? esas son las acciones que llevaron a resolver el crimen ojo acciones que llevaron a resolver el crimen ya porque después ustedes van a tener que hacer lo mismo ya anotar las acciones cuatro explico cómo se logró resolver el misterio ¿cierto? ¿cómo se develó? pues que salía al final el propio criminal confesó ¿cierto? su crimen una vez que fue capturado le dieron la oportunidad de explicar sus motivos ¿cierto? la mano misma escribe ¿cierto? que ella había sido la asesina y por qué ¿cierto? mató al doctor Alejo siendo que ¿cierto? era la mano de alguien que el doctor Alejo había matado previamente ¿ya? ¿cómo se resolvió el misterio entonces de la muerte del doctor Alejo? el misterio de la muerte del doctor Alejo se resolvió gracias a la captura de la mano criminal y su posterior confesión esto después para ustedes les va a quedar lo siguiente ustedes tienen que leer el texto la huella del pulgar de San Pedro ya que está ubicado en la página 68 a la 82 del libro ¿ya? ustedes van a leer ese cuento y van a responder las siguientes preguntas es que son cuentos de relato policial ya están en el libro son de ese todos son así de extensos no son pocos no son cortos ¿ya? primero van a tener que identificar cuál es el enigma o misterio por resolver pero entretenido el cuento se hace súper cortito el año pasado igual lo leímos y todos trabajaron con ese cuento y siempre nos sacábamos a trabajábamos con él así que le dan ¿ya? luego primero van a identificar cuál es el misterio por resolver ¿ya? luego van a enumerar las acciones que lleva Gabo la señorita Marcle para resolver el misterio ya que es ella es la detective en este cuento que es la señora Marcle ya que es ella es una viejita y van a enumerar las acciones que lleva a cabo la señorita ¿ya? van a acción 1 acción 2 acción 3 acción 4 ya lo mismo que yo hice acá que enumeré cierto las acciones ustedes tienen que hacer lo mismo ¿ya? y luego decirme cómo murió Gregorio Disman elaborar en el cuaderno una cadena de eventos para explicar el crimen ¿ya? ya van a enumerar y dice aquí guíate por el esquema porque hay una está en el esquema al final del libro ¿ya? o sea perdón al final de este cuento que está en la página del libro de las 68 a las 82 ya ¿alguna pregunta duda consulta? ¿preguntas? no profesora muchas gracias por remonder ya luego les voy a compartir lo siguiente voy a subir así así va a estar subido en classroom ya les aviso voy a subir la tarea pero de este modo como esta dice por ejemplo voy a subir PPT y voy a subir la tarea así clase 1 PPT clase 1 la tarea ¿ya? porque después que pasen dos semanas voy a eliminar la tarea porque ya pasó mucho tiempo si no le hicieron la quito ¿ya? ya ¿solo esas tres preguntas? exacto Patricio ¿solo esas tres preguntas? ¿hasta cuándo tenemos para hacerla? para que tengan todas las décimas de aquí hacia el otro lunes ¿ya? pero voy a borrar la tarea en dos semanas okidoki ya entonces mañana nos vemos vamos a hacer como un mapa conceptual mañana del enigma policial para identificar las principales características de lo que vimos en el video y porque no vamos a poder trabajar ese cuándo en clase porque igual es más extenso así que o en una de esas si hay más tiempo lo alcanzamos a leer un poco ¿ya? y vamos a resolver eso ¿ya? que estén muy bien cuídense mucho avancen con el libro ¿ya? chau chau después siguen hablando de todo chau profesora chau chau que estén bien mañana no no